Miles de personas se manifestaron en la ciudad de Ramallah, Cisjordania, en el Día de los Presos. En la franja de Gaza, gobernada por Hamas, también hubo protestas. Los palestinos manifiestan su solidaridad con los presos en Israel, en plena crisis de las negociaciones de paz auspiciadas por Estados Unidos. El proceso de paz está en un punto muerto desde finales de marzo, cuando Israel no liberó al último grupo de presos palestinos que se había comprometido a liberar. Los palestinos contraatacaron. Pidieron su adhesión a varios tratados internacionales, rompiendo así su promesa hecha durante las discusiones.